bueno un saludo para todos ustedes ya entrando en materia vamos a ver el ejemplo de cómo se hace un plan de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas con influencia hacia los eventos de acumulación de público este es un ejemplo para que ustedes lo tomen de referencia y vamos a ver los puntos o cada parte lo que tiene este plan vemos arriba pues colocamos el logo en la empresa el título y el nombre del evento como tal y la fecha en la portada pasamos al contenido el contenido tiene el marco teórico el proceso de conocimiento el proceso de reducción el proceso de manejo del desastre y en cada uno de sus puntos tenemos unos apartes los cuales son dentro del marco teórico tenemos la introducción la justificación los objetivos de los cuales sacamos el objetivo general los objetivos específicos el alcance los conceptos básicos en el proceso de conocimiento del riesgo tenemos la información general analizamos el contexto externo el contexto interno el contexto de proceso de gestión de riesgo los criterios de riesgo hasta el monitoreo y comunicación del riesgo en reducción del riesgo vamos a mirar los procesos sobre los elementos de intervención correctiva intervención prospectiva y pasamos a la protección financiera posteriormente vamos a mirar el proceso de manejo del desastre donde ya vamos a ver en materia los puntos o los aspectos o los criterios que van dentro del plan de emergencias y contingencias estipulados el manejo del desastre luego de ver todos los planes pues miraremos los mecanismos de actualización del plan el plan de inversiones la asociación y comunicación y pues obviamente la firma del representante legal recordemos que esto es un ejemplo no aquí en este decreto o en este plan de gestión de riesgo lo que hice fue recopilar toda la información del decreto 21 57 me base en la guía de aclomeración de público me hace el decreto 21 57 como tal me base en la herramienta de la unidad nacional de gestión de riesgo de auto evaluación no es en la guía metodológica me base en la guía donde tienen los conceptos básicos de gestión de riesgo también me base en los fenómenos amenazantes que tienen concedidas de la gestión de riesgo para colombia y otros documentos que en conclusión confluyen a poder elaborar un buen documento que en la práctica le va a servir a ustedes los empresarios como herramienta de planeamiento y de reducción total del riesgo puede que el documento sea extenso tenga 72 páginas pero con este documento ustedes como empresarios se blindan para evitar corregir y hacer una buena gestión de riesgo que es un proceso social iniciamos con con el contenido del del plan el cual pues tenemos un marco teórico donde hay una introducción una justificación y unos objetivos ustedes mismos los pueden leer ahí e interpretar tenemos unos objetivos específicos identificar y evaluar los riesgos que puedan generar emergencias dentro y fuera de la aglomeración comprobar el grado de riesgo vulnerabilidad derivados de las posibles amenazas establecer medidas preventivas y de protección para los escenarios de riesgo que se ha identificado organizar recursos dispuestos para la actividad tanto humanos como físicos para hacer frente a cualquier tipo de emergencias ofrecer las herramientas cognitivas y conductuales necesarias que permitan ejecutar los planes de acción de manera segura para las personas expuestas a los peligros salvaguardar la vida e integridad del asistente y participantes a la actividad articular respuesta interna con el sistema de gestión de riesgo del municipio de Ibagué garantizar una mejor respuesta ante las emergencias que se generen disponer un esquema de activación con una estructura organizacional ajustada a las necesidades de respuesta de las emergencias el alcance pues este plan va dirigido a todo el personal que asista a los eventos de afluencia masivo tanto organizadores empresarios como asistentes público en general logística y pues al a las personas que se presentan a los artistas y demás todas las personas que dan dentro de ese evento de aglomeración de de público va dirigido a este plan encontramos los conceptos básicos de acuerdo a la guía metodológica de igual forma están en orden alfabético para para consulta a ustedes nos pueden leer actividad recreativa administradores del escenario afectado aforo aglomeración de público alarma alerta amenaza análisis y evaluación del riesgo amenaza antrópica atención prehospitalaria autorización batería sanitaria botiquín de primeros auxilios búsqueda calamidad pública categorización de un evento colapso de edificios de estructuras conocimiento de riesgo y así sucesivamente encontramos conceptos voy a dejar 30 segundos cada página para que ustedes puedan leer igual pues seguimos encontrando conceptos básicos para poder entender acerca de la gestión de riesgo de desastres este ejemplo también se encuentra a manera de documento en pdf en una de las pestañas de esta página entonces pasamos rápidamente como les digo pueden consultarla en la página donde dice ejemplo el plan de gestión de riesgo con énfasis en aglomeración de público después de tener los conceptos ya pasamos al proceso de conocimiento del riesgo que incluye lo establecido en el artículo 2315211 del decreto 2157 y tenemos la información general colocamos nombre del establecimiento de razón social hay unos espacios que dejo en blanco porque pues por varias razones van diferentes lo otro si es como una manera de formato georreferenciación colocamos la latitud y la longitud las coordenadas geográficas colocamos a qué comuna pertenece de la ciudad de Ibagué el sitio donde se va a desarrollar el evento luego tomamos una vista aérea referenciando el norte y el escenario como tal y los sitios que se encuentran alrededor del escenario en vías de acceso vamos a colocar por dónde es el ingreso a la edificación o al establecimiento como tal luego una actividad principal y complementaria de acuerdo a la diana hay unos códigos que se encuentran en el root y ahí se coloca tanto el código como la descripción luego ya colocamos la descripción de la actividad que se va a realizar el nombre del evento la fecha el horario del evento los artistas que se van a presentar si se van a presentar artistas qué tipo de boletería se va se va a utilizar si es por una plataforma tecnológica o si son manillas o si es boleta empresa o si ya está regulada y demás la clase la clase de evento si es complejo o no complejo de acuerdo a las especificaciones el tipo de actividad puede ser un espectáculo deportivo musical ferias fiestas congresos seminarios desfiles reinados etc la clasificación de los asistentes se categoriza en infantil adolescentes adultos que son mayores de 18 años y adultos mayores que son mayores de 60 años o familiar que es todo público las características del público es si es convencional que es un grupo de personas que se reúnen para un propósito específico no se observa un comportamiento colectivo un estructurado si la característica del público es expresiva o sea es un grupo de personas que se reúnen principalmente para expresar uno o más emociones o es eufórica que es un grupo de personas intensamente emotivas que actúa más allá de una multitud expresiva y que se puede llevar a comportarse de una manera agresiva el entorno lugar pues hace referencia a a las a la posible afectación directa o indirecta de los elementos expuestos personas bienes servicios infraestructura medios de subsistencia medios de ambiente entre otros en el entorno el lugar donde se presenta el evento por ejemplo entorno urbano diurno con afectación a área residencial y vías urbanas entorno urbano nocturno con afectación a área residencial urbana y vías urbanas entorno urbano diurno sin afectación a área residencial pero a vías urbanas entorno urbano nocturno sin afectación a área residencial pero a vías urbanas entorno suburbano o rural con afectación de vías entorno urbano o rural sin afectación de vías para que lo tengan en cuenta de acuerdo a la situación características de la presentación este aspecto se refiere a la naturaleza de la actividad su desarrollo y la interacción con los participantes una presentación puede ser de esparcimiento de espectáculo público de artes escénicas de carácter institucional comercial de interés colectivo deportivo político religioso etcétera colocamos la característica de ese evento ¿cuál es el carácter de la reunión? es el conjunto de particularidades de las actividades que significan la aglomeración de público en cuanto al tipo de convocatoria y relación del organizador con el público puede ser privado con asistentes de un solo tipo de afinidad puede ser abierta a todo tipo de público en varios escenarios simultáneos abierta a todo tipo de público mezclado en un solo escenario o gratuito y en manejo de covestibles colocamos si van a tener venta de alimentos qué clase de alimentos si se van a preparar al interior si los van a traer del exterior de qué restaurante o qué sitio los van a traer quién va a ser el proveedor cómo se va a distribuir cuál va a ser el manejo de esos comestibles y demás tipo de escenario puede ser que ya está instalado o sea el escenario ya es para eventos como como un estadio como una discoteca donde ya tiene tarima propia ya tiene sus elementos de sonido propios o se instalan carpas tarimas si es abierto si es cubierto etcétera colocamos la disposición de las edificaciones el área total construida en metros cuadrados mil dos mil tres mil metros cuadrados cuántos pisos tiene y luego colocamos el horario del evento el horario tiene varias fases desde el montaje hasta el reaconseamiento perdón montaje instalación del puesto de mando o puesto de comando el preingreso el ingreso la presentación del evento como tal la salida que se hace 15 minutos antes de la hora que se tiene estipulada y termina el evento y cuando se va a reducir el reconocimiento reacondicionamiento luego pasamos el aforo el aforo estimado es la cantidad de personas que se prevé asistirán al evento incluyendo la logística entonces en mi espectáculo van a van a asistir 500 personas independientemente que le quepan mil personas a ese sitio ahí colocamos el estimado de las personas que van a asistir en el evento incluyendo logística artistas y demás y la capacidad de ubicación de ocupación perdón eso hacemos una regla muy simple que es que por cada metro cuadrado de área para público se instala o está una persona si son 500 metros cuadrados de área para el público o área para el público sin contar la tarima sin contar la taquilla sin contar el bar sin contar las barras sin contar ningún elemento físico que obstruya el paso o la estancia del público asistente hay que sacar con fórmula matemática cuál es el área estipulada para el público vamos a hacerlo con un metro cuadrado así tengamos sillas mesas o el público esté de pie para una constante y no podernos hacerlo más más difícil esta fórmula matemática entonces de acuerdo a eso sacamos la capacidad de ocupación si son 500 metros cuadrados para el público pues son 500 personas que van a caber ahí ya sabemos esa situación y no podemos incluir 600 ni 700 personas porque nos va a superar la capacidad de ese sitio el tiempo de evacuación hacemos una fórmula también matemática donde dice que el número de personas a evacuar se divide entre el ancho de salida en metros de cada salida de cada puerta por una constante experimental de flujo que en este momento va a ser de 1.3 personas sobre metro por segundo y se lo sumamos este resultado se lo sumamos a la distancia total o a la medida donde está la persona más alejada del punto de encuentro en metros por ejemplo si me encuentro en el sitio de la esquina de un de un rectángulo digamoslo así y tengo que salir por un extremo pues tengo que medir desde donde yo me encuentro el recorrido que yo voy a realizar hasta la puerta de salida y de ahí contar también hasta el punto de encuentro la distancia más alejada es la que yo voy a tomar de referencia acá esta distancia más alejada la divido entre la velocidad experimental de desplazamiento que es de 0.6 metros por segundo que es una velocidad normal teniendo en cuenta que en la puerta se van a aglomerar personas que van a ver mucho más flujo o movimiento de personas y se va a demorar un poco la salida entonces por eso es una constante que ya está definida y con eso la vamos a tener siempre ahí por cada puerta hacemos la misma fórmula y nos da un total de tiempo estimado de salida y es el que colocamos acá y luego colocamos pues el aforo estimado en sector o localidad ya sea en palcos en VIP en como lo quieran llamar en el escenario por cada sector vamos a colocar ese aforo estimado la cantidad de gente que vamos a que pensamos que va a estar instalada ahí la capacidad de ocupación que la vemos arriba y el tiempo de evacuación ahora este tiempo de evacuación lo tomamos de acuerdo al aforo estimado no a la capacidad de ocupación aquí donde dice número de personas a evacuar es del aforo estimado continuamos con la población expuesta al interior de la instalación evacuada o sea el público en general que asiste al evento tenemos la descripción del entorno del establecimiento son los elementos expuestos al entorno del escenario del evento sus actividades de ser afectados personas medios de sustancia servicios ambientales y recursos económicos sociales y bienes culturales e infraestructura acorde a la información disponible por las entidades pertinentes identificación de instalaciones que pueden originar amenazas o producir efecto dominó información pertinente definida al instrumento de planificación del desarrollo ordenamiento territorial y para la gestión de riesgo de desastres existentes de acuerdo a los requerimientos de las autoridades identificación de instalaciones que pueden originar amenazas o producir efecto dominó que donde vamos a desarrollar el evento al lado de una fábrica de cemento entonces esa fábrica de cemento pronto si presenta algún riesgo allá nos puede tener un efecto sobre nosotros si al lado de una estación de servicio de combustible puede tener algún efecto sobre nosotros si cerca hay una estación o una fábrica donde distribuyen cilindros de gas pues va a haber algún riesgo para nosotros que cause efecto dominó de eso se trata luego colocamos en gobierno estructura organizacional funciones responsabilidades los datos generales razón social representante legal el need el teléfono del representante legal el correo electrónico generalmente los empresarios autorizan a alguien para que haga los trámites y para que se presente ante la comisión técnica hacer la exposición ahí donde colocamos el nombre del autorizado la cédula la dirección del teléfono y vamos a colocar las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la empresa llámese empresario gerente director el encargado el de logística el coordinador ahí colocamos las funciones en la empresa las que tiene en la empresa como tal luego las capacidades que son los recursos disponibles en materia de conocimiento por ejemplo tenemos articulación con el plan de gestión de riesgo del municipio de Ibagué experiencia en eventos de aglomeración de personas experiencia comercial pasamos de analizar nuestra información general el contexto externo y el contexto interno al contexto de proceso de gestión de riesgo aquí ya tenemos la responsabilidad de errores y estructura en la gestión de riesgo quién va a ser responsable de gestión de riesgo en ese evento cuál va a ser la estructura y cómo se va a desempeñar luego las actividades de gestión de riesgo de desastres que se van a implementar vamos a tener análisis de riesgo presente y futuro el plan de contingencia en caso de presentarse alguna emergencia es una actividad de gestión de riesgo vamos a definir las metodologías de evaluación de riesgo cómo vamos a hacer esta evaluación del riesgo en en la página que ustedes están viendo en este momento también les pongo a disposición de ustedes un instructivo de cómo hacer un análisis de riesgo para que sepan que es muy fácil que lo pueden realizar y que montan toda la información que les estoy poniendo en conocimiento en un Excel unas fórmulas y eso les arroja un resultado del riesgo colocamos calificación por amenaza esto que está acá está en en el instructivo de análisis de vulnerabilidad no tiene pérdida sino que hay que hay que plasmarlo en el plan porque es uno de los puntos que está estipulado en el decreto que debe ir los criterios de riesgo cómo se define la probabilidad cómo va a ser posible probable o inminente cómo se va a determinar el riesgo cómo se va a determinar el diamante el riesgo luego interpretamos esos niveles de riesgo después de hacer el análisis de vulnerabilidad en la amenaza en recursos en personas en equipo en sistemas y procesos y este es un ejemplo de identificación del riesgo estos riesgos que están acá o estas amenazas perdón estas amenazas son las que están estipuladas por la unidad nacional y actualizadas para Colombia desde el 2018 que fue actualizada entonces lo que hacemos es identificar si es una amenaza interna o externa hacemos una caracterización breve una descripción breve de la amenaza que pronto se pueda presentar y la calificamos si es probable en amarillo si es posible en color verde y si es inminente en color rojo un ejemplo colapso estructural es probable de pronto la edificación o el sitio donde se va a realizar el evento lleva más de 20 años de construcción los techos presentan algún agrietamiento hay grietas en las paredes entonces ya vamos caracterizando y vamos mirando cómo está el escenario como tal donde nos vamos a desempeñar donde se va a cumplir la actividad y le hacemos un panorama o un estudio a ese escenario con respecto a las amenazas lo mismo hacemos con amenazas naturales tenemos avenidas torrenciales tormenta eléctrica vendavales sequía inundaciones sismas actividad sísmica virus animales e insectos venenosos y las amenazas antrópicas como aglomeración de público accidentes laborales atentados terroristas asaltos delincuencia manifestaciones asonadas aquí en vez de accidentes laborales podemos colocar accidentes personales no problema luego de eso pues hacemos el análisis de riesgo cuando ya determinamos que aquí hay riesgos probables posibles inminentes pues lo que hacemos es pasarlo a una tabla de valoración de ese riesgo o de esa amenaza con la vulnerabilidad en personas en recursos en sistemas y procesos y cada uno de estos subítem tiene unos aspectos a tener en cuenta en personas tenemos pues organización capacitación recursos como tal de personas en los recursos tenemos la edificación los procesos los equipos los suministros y en sistemas y procesos pues tenemos los servicios públicos los sistemas alternos y otros aspectos que podemos tener en cuenta ¿cómo se realiza esto? de igual forma les enseño en el instructivo que se encuentra en esta página donde dice análisis de amenaza una vez tenemos este análisis hecho de manera cualitativa y cuantitativa pues nos da un resultado esto tiene unas fórmulas esta esta tabla tiene unas fórmulas ya definidas que nos dice que si un valor específico da pues da un resultado específico como tal con respecto a la versión de riesgo y al final los va a interpretar acá entonces tenemos aquí unos riesgos de nivel bajo y de nivel medio y eso lo pasamos a los a los rombos que hablamos anteriormente aquí nos dice que inundaciones por falla en redes y lágricas nos da medio en fin ya como identificamos pues hacemos un monitoreo el riesgo ¿cómo monitoreamos? cada cuánto vamos a monitorear esos eventos esa situación que está pasando puede ser cada tres meses cada vez que vaya a ser un evento en esa en esa instalación bueno ya lo define el empresario como tal y cómo lo comunicamos hay que socializar ese riesgo a los colaboradores a la logística a todos para que estén enterados de lo que está ocurriendo y cuáles son los posibles riesgos que vamos a hacer pasamos al proceso de reducción del riesgo ya pasamos conocimiento hasta el análisis de vulnerabilidad y el riesgo ahora en el proceso de reducción del riesgo como tal nosotros que tenemos que hacer intervenciones correctivas e intervenciones prospectivas suena un término bastante difícil pero no lo es es correctiva es corregir lo que ya está elaborado o que se dañó y tenemos que corregirlo el la grieta en el en la pared el techo que se encuentra obstruido el la canal que está dañada el escenario que de pronto tiene algunas fallas estructurales pues corregirlo y la intervención prospectiva es evitar que ocurran riesgos futuros sin necesidad de que sea presentado eso es si yo voy a hacer o voy a construir un edificio la intervención mía prospectiva es la sismoresistencia analizar qué problemas tiene el suelo de acuerdo al al pod municipal verificar el plan de gestión de riesgos mirar cuáles son los escenarios de riesgo y demás para tomar unas medidas prospectivas si ya construyo el edificio y en algún momento tengo una situación de falla estructural que que se me está presentando algún problema pues debo corregirlo de eso se trata entonces en cada uno de los riesgos vamos a hacer esta intervención es de acuerdo a los ejemplos como lo ven ustedes acá recuerdo este documento también está colgado en esta misma página donde dice ejemplo entonces ahí pueden mirar la información que está concebida protección financiera aspecto muy importante porque esta protección financiera es la que nos va a como se nos indica a proteger en caso de que suceda algún evento que haya un colapso estructural que haya un accidente cualquier situación pues tiene que haber unas pólizas de seguros unos fondos de protección financiera que van a suplir la necesidad de esas personas que están lesionadas o de esa estructura que quedó lesionada y que a futuro tienen que volver a rehabilitarse lo mejor es que haya unas pólizas o unos seguros es lo más recomendable si no tienen pólizas o seguros pues simplemente colocan ahí que no cuenta con pólizas de seguros o no tienen ningún tipo de protección financiera una vez realizado la reducción del riesgo o sea en conocimiento estamos hasta ahora mirando qué puede suceder reducción que podemos corregir y ya en manejo el desastre es si ya no funcionó la reducción y ocurre alguna situación con estos fenómenos amenazantes pues vamos a darle este manejo y ahí ya es donde se incluye el plan de emergencia y contingencias y tiene varios aspectos ¿no? tenemos la preparación para la respuesta la estructura la intervención articulación de la respuesta con el sistema comando de incidentes en eventos de aglomeración de público pues esto es una opción de las personas que están encargadas y sus descripciones coordinador del PMU comandante del incidente empresario entidades técnicas operativas jefe de emergencias apoyo al jefe de emergencias coordinador de logística coordinador de atención médica coordinador de plan de seguridad para incendios coordinador de evacuación coordinador de información pública coordinador del lugar y en este cuadro abajo vamos a colocar los nombres de cada una de las personas responsables de esta actividad adicionalmente a estos coordinadores en apoyo al PMU del GEPAT pueden haber funcionarios del cuerpo oficial de bomberos de los organismos de socorro perteneciente al sistema de gestión de riesgo y de la oficina como tal de gestión de riesgo y colocamos un directorio telefónico de estas entidades que pueden prestar algún apoyo en caso de presentar alguna situación especial toda la organización pues confie en un PMU que es un puesto de marzo unificado o un puesto de comando si no se requiere un PMU con con más de una entidad si es la sola entidad o solamente el organismo o la organización del evento pues será un puesto de comando y esa sería la estructura organizacional ejemplo para un puesto de mando unificado o un comando de incidentes simplemente si es comando de incidentes se quita la parte de arriba que dice PMU y se deja información pública enlace comandante incidente brigadas de emergencia logística administración del lugar en las brigadas de emergencia de los primeros auxilios contra incendios y evacuación estas son algunas condiciones generales del puesto de comando o el puesto de mando unificado que deben tener para poder hacer un buen uso de esta herramienta pasamos al inventario de recursos en cada uno de los sitios o de los aspectos que tenemos como seguridad vigilancia y acomodación recordemos que este plan modelo o este ejemplo es para aglomeración de público qué recursos tenemos o inventario de atención médica y primeros auxilios de contra incendios de evacuación de información pública refugio lugar y o acondicionamiento ahí colocamos las cantidades y colocamos algunas observaciones que de pronto necesitemos poner luego en el inventario de recursos también tenemos que tener recursos humanos cuántos coordinadores cuántas personas van a estar en las puertas internas cuántos van a estar de seguridad cuántas personas van a estar en la división entre los palcos cuántas personas van a estar en el escenario en fin todas estas personas o este recurso humano debe estar aquí las cantidades para al final tener un un dato estadístico de cuántas personas están revisando este tema ahora pasamos a los planos aparte de que hay que imprimirlo en un cuarto de pliego para poderlo presentar al GEPAD pues en el plan también debe ir incluido de una forma más pequeña y este plano estos planos deben tener estos planos deben estar primero orientados hacia el norte deben tener las diferentes secciones o dependencias los palcos la taquilla la tarima la entrada la salida en fin debe tener las vías aledañas las entidades organizaciones de apoyo la ubicación de los extintores de las camillas de los puestos de primer auxilio de los botiquines debe tener la ubicación del puesto normal unificado de la ambulancia de los bomberos y lo hay dónde están los baños cuáles son las rutas de evacuación cuál es el punto de encuentro y los íconos deben ser los utilizados de acuerdo a la norma técnica colombiana 1461 al igual que las convenciones estos planos también deben contener o tener la medida de cada uno de los sitios para así tener una visión clara de cuál es el espacio físico disponible para las personas para el punto de encuentro para la evacuación y las rutas y demás pasamos a la ejecución para la respuesta donde tenemos objetivos y alcance niveles de emergencia alerta de alarmas estructura de intervención y articulación protocolos y procedimientos mecanismos de actualización del plan de emergencia y contingencia esa ejecución para la respuesta tiene estos tres puntos estos que le estaba leyendo anteriormente luego pasamos a desglosar cada uno de estos puntos que estamos hablando entonces objetivos del plan de contingencia cuáles son los niveles de emergencia cuál es la alerta la alarma y los niveles de activación alerta al momento en el cual la empresa se declara con autoridad de emergencia peligroso cuál es el sistema de alarma que se tiene cuál es la alarma que tiene la empresa si es audible si es visual si todos los de logística la conocen conocen los pitos conocen cuál es el pito de incendio cuál es el pito de evacuación o si va a ser ahí va a voz o con megáfono pues todo va a estar determinado ahí en ese sitio donde está colocada la alarma en la alarma de evacuación pues tenemos aquí el mensaje que para efectos de alarma de evacuación debe ser pregrabado y vocal y podemos colocarlo como está el ejemplo si se ha presentado un incidente en la instalación y por recomendación de autoridad es conveniente evacuar el estacionamiento salga calmadamente por la salida más cercana ubíquela y acá está la instrucción de los coordinadores repito se ha presentado un incidente y así sucesivamente repetirla durante un tiempo de acuerdo a la cantidad de público y tener una alarma alterna en caso de que presentarse inconveniencias con el sistema de alarma previsto pues hacer este procedimiento falló la energía porque hubo una tormenta eléctrica se fue la luz no hay planta pues tenemos un megáfono tenemos ahí la voz tenemos las luces tenemos algo alterno para poder realizar esta actividad de alarma cuáles son los niveles de activación pues hay un nivel los vamos a representar en color algunos colores como verde amarillo naranja y rojo donde el verde es la normalidad de la actividad como tal el amarillo son las preparación para la respuesta el naranja que es el alistamiento y rojo que son las acciones a la respuesta esta alarma se activa cuando el comandante del incidente el PMU o seguridad lo considera necesario luego continuamos con los protocolos y procedimientos de respuesta para cada tipo de emergencia en este caso vamos a tener 10 planes de acción específicos el plan general el plan de seguridad de vigilancia de acomodación plan de protección contra incendios plan de evacuación plan de atención médica plan de información de atención temporal de afectados o refugio de manejo interno de la administración del lugar del plan de manejo de personas en condición de discapacidad plan de integración del lugar pues aquí en cada plan vamos a tener la descripción del plan la situación de quién es el coordinador qué comunicaciones va a tener y las acciones a seguir en el evento normal y las acciones a seguir en caso de una emergencia antes durante y después la vamos a pasar así rápidamente en el documento anexo que les comento pueden verla más detalladamente que tiene cada uno de los ítems que les estoy nombrando tenemos el plan de contra incendios antes durante y después de la emergencia el plan de evacuación ah bueno qué importante es que deben decir cuántos brigadistas hay en cada uno de los planes cuántos brigadistas tienen el plan de evacuación el plan de primer auxilio el plan de contra incendios y anexar el listado de las personas que van a estar en ese evento importante que esos brigadistas estén capacitados y en lo posible certificados para poder desarrollar cada una de las actividades en los procesos de brigadas de emergencia y actuación en la respuesta plan de evacuación atención médica si se encuentra con ambulancia pues colocar aquí los datos de la ambulancia la placa la entidad el tipo de ambulancia si es básica si es medicalizada observaciones y anexar la certificación del servicio igual el personal que participa en salud y aquí colocamos los sitios previstos para remisión de los pacientes los más cercanos al evento como ejemplo pusimos el Federico Lera la clínica Tolima su trauma donde están los teléfonos y cuál es el nivel de atención plan de información pública es el que se emite a la comunidad como tal en el desarrollo antes durante y después son indicaciones básicas al público antes del evento durante el evento y después del evento plan de atención temporal de afectados o refugio plan de maneras de personas en condiciones de discapacidad y una vez terminamos todos los planes de acción pues vamos a pasar al siguiente punto que son los mecanismos de actualización del plan de emergencias este plan se debe actualizar de acuerdo a los establecidos en los sistemas de gestión de la entidad como también a la disposición de directrices del decreto 2157 por ser un evento ocasional se debe actualizar cada vez que se desarrolle para la trazabilidad y cambios operacionales en administración y logística debe contar con un plan de inversiones a manera de ejemplo pues vamos a colocar la capacitación de los brigadistas implementar el sistema de alarma si no lo tiene cambiar la señalización capacitar a todos colaboradores en sistema comando incidentes mejorar la infraestructura de las instalaciones esto es un ejemplo cuál es el plazo pues obviamente debe ser antes de que ocurra el evento como tal y quién es el cuál es el responsable o quién va a ser responsable de ejecutar esos esos eventos eso es muy importante porque este plan de inversiones es el músculo financiero y logístico que nos va a fortalecer el plan y fortalecer las instalaciones y las personas que van a estar ahí en administración logística el lugar y demás nosotros en los puntos anteriores encontramos algunas debilidades que en el plan de inversión los debemos plasmar para corregir esa debilidad y que seamos más robustos en el momento de la articulación de la emergencia y en la asociación y comunicación pues a la respectiva asociación con todos los integrantes del grupo de logística administradores del lugar coordinadores de los planes y los integrantes de la comisión técnica de eventos masivos importante que no se quede solamente en el documento que llevan al GEPAT y se radica y ya este documento debe ser socializado todos los integrantes la logística las brigadas de emergencia los de la ambulancia las personas encargadas del escenario el administrador del lugar el representante legal todos deben conocer el documento para saber qué hacer en caso de que presente cualquier situación especial a dónde llamar con quién articular con quién comunicarse cuál es el puesto de mando cuál es el comandante del incidente y demás en lo posible hacer un simulacro un ejercicio antes del evento que se presentó un incendio estructural que se presentó una inundación que se presentó una tormenta eléctrica que se presentó una sonada y hay que evacuar sin personas en el escenario mientras ocurre el montaje unas dos tres horas antes los de la logística pueden hacerlo y es un ejercicio que les va a servir mucho porque en la realidad se va a presentar confusión se va a presentar estrés se va a presentar presión y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa y hacer un buen ejercicio de simulacro y simulación a fin de poder tener todos un ensayo de lo que se realizó y así mismo aplicarlo en la realidad si ocurre si no ocurre el evento si no ocurre la emergencia pues excelente pero si ocurre ya estamos listos y preparados para actuar y por último pues tenemos el compromiso que el representante legal se compromete al diseño desarrollo e implementación de acuerdo a las condiciones y cantidad establecidas en cada uno de los componentes tenemos un ejemplo de procedimientos operativos normalizados estos son ejemplos en esta página como les comento cuando ustedes salgan del video también van a encontrar una guía para hacer procedimientos operativos normalizados y un ejemplo que elabore en un cuadro de excel de procedimientos operativos normalizados para que ustedes los tomen de referencia y los elaboren y los coloquen acá como anexos y bueno hasta ahí tenemos la presentación realmente es sé que es un poco a veces difícil a veces la resistencia al cambio a veces no nos gusta tener que articular o hacer este tipo de actividades pero es muy importante señores empresarios señores encargados de logística señoras encargadas de logística administradores de los lugares gerentes todos todos somos responsables de la gestión de riesgo de acuerdo al artículo 2 del decreto de la ley 1523 todos somos responsables de la gestión de riesgo como tal debemos articular que algunos les dan una responsabilidad específica como para estos planes responsable ese representante legal nosotros como organismos de socorro tenemos responsabilidades específicas y la ciudadanía tiene la responsabilidad de autocuidarse entonces tenemos que empezar a generar cultura de gestión de riesgo tenemos que empezar a generar más aceptabilidad de estos tipos estos planes que no solamente se conviertan en el en el documento que toca presentar ante el GEPAD y ya no este documento es un plan un plan que se debe ejecutar aquí planeamos y en la en el evento como tal hacemos realidad lo que dijimos en el plan y si nos toca actuar en una emergencia pues de acuerdo a ese plan que estamos proyectando les agradezco a ustedes la participación les recuerdo que mi nombre es Luis Fernando Vélez yo soy administrador de empresas llevo seis años en la defensa civil colombiana articulando procesos de gestión de riesgo de desastres he hecho varios diplomados de gestión de riesgo de desastres estoy en la especialización de gestión de riesgo de desastres en la universidad católica de salas soy instructor de planes de gestión de riesgo de la defensa civil colombiana soy instructor del sistema comando de incidentes de la defensa civil colombiana y les ofrezco a ustedes mis conocimientos mi asesoría y en todo lo que les pueda colaborar para llevar a cabo o implementar estos planes muchas gracias para todos y espero que se esté muy bien y podamos articular estos planes de ahora en adelante un saludo